Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo. Con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Bien derecho para Villa. Están izquierdos a plano buscando de cabeza. Viene el centro de Villa. Listo. La pelota cruzó. Está el primero. Viene. Gol de boca. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, señores, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Gabriel Alberto. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, ¿cuánta polémica, no polémica? Recién escuchábamos con Mariano los que nos decía de Milito. Todavía está caliente. Yo recién les decía a los muchachos, para mí Reniero la toca. Ahora hay una imagen que muestra que para mí Reniero no la toca. La primera imagen me da la sensación que Reniero toca la pelota con la canilla en el giro. Y después hay una imagen más cerca que Reniero me da la sensación que no la toca. Ahora, esto es para el mundo boca, ¿no? Viste que las finitas son finitas y hay que darle la derecha al árbitro. Y en definitiva, más allá de si la toca o no la toca, yo le doy la derecha al árbitro del partido. Que no me genera ningún tipo de confianza, Chenique. Ningún tipo de confianza. Ningún tipo de confianza. Lo que hizo Chenique el otro día con Almirante Brown y Quilmes fue casi delictivo. Una locura. Fue casi delictivo. Un tipo que vive en Isidro Casanova. O sea, que es de la zona. Reconocido, hincha de Almirante Brown. O sea, delictivo. Delictivo. Entonces, yo tengo que sospechar. Ahora, también, también, yo lo que tengo que decir es, ante tanta... A ver, yo la sigo viendo y la veo y la veo y ahora digo, bueno, la toca. Y después cuando me acercan la cámara digo, no la toca. Entonces, le tengo que dar la derecha al árbitro del partido. Sí, en ese sentido. Le toca a la derecha al árbitro del partido. En ese sentido, Gabi. Porque no me pongo de acuerdo conmigo. Claro. Me pasó lo mismo porque era muy difícil de ver. Que está adelantado Ábalos, estamos todos de acuerdo. El tema era ver si Reñero la toca o no la toca. Claro, claro, claro. Y es muy difícil de ver. Ahora. Lo que pasa que la última imagen, sí, yo también me quedé con esa de que no la toca. Con la lupa parece que no la tocara. En el medio está Milito que jura que el pibe Reñero le dijo que la tocó. Sí. Hay algo de Gabi. Hay algo de Gabi. Yo lo respeto mucho. Muy caliente. Lo quiero mucho a Milito. Lo aprecio. Me parece un crack. Él cuando le reclama... Y acá le toca a la derecha a Chenique, ¿eh? Más allá de que sigo pensando que Chenique es un gran alumno. Ajá. O sea, es un gran alumno. Un gran hacedor de deberes. Por eso llegó a donde llegó porque la capacidad arbitral no le daría para estar dirigiendo donde dirige. Ahora. Milito le habla de dos metros. O sea, Milito le habla de la primera repetición donde parece que Reñero está visitado por dos metros. Se apuró en esa protesta. Claro. Él le protesta a los dos metros. Él le dice, está dos metros adelantado. Ni sabía de Ábalos cuando protestó. No, yo sí la vi. No, claro, Milito. Juan, cuando me dice Bindi, cuando me dices, Reñero, ¿dónde está? Si la toca Reñero, dije yo. Pero acá me parece que yo me ensarto. Porque me parece que en un momento hace el gesto que le pega entre la rodilla y la media. Y después cuando me la acercan y ya empieza la cámara lenta y todo eso, parecería que no. Entonces digo, ante mí, que no me puedo poner de acuerdo con la cantidad de imágenes que veo, le tengo que dar la derecha al árbitro. Te digo algo. La pegaron de casualidad. De Pepe. Te voy a decir, porque hay dos cuestiones. Primero, porque en línea lo ve a Ábalos volver originalmente, pero Echenique no, porque se está dando vuelta. Pero Echenique sí ve si toca o no Reñero, claro. Claro, pero él no interpretaba lo que pasaba con Ábalos. Él no sabía lo que pasaba con Ábalos. En línea no puede ver si toca o no Reñero. No, no, claro. Tiene que ver el pito. Sí, pero para mí, ¿qué quiere que te diga? Yo no sé qué pensó Echenique en ese momento. Si la tocó o no la tocó. Porque él no sabía qué pasaba con el paraguayo antes, entiendas lo que voy. Él nunca lo vio volver a Ábalos. Bueno, en línea le habla por el intercambiador. Y bueno, pero si en línea no ve si la toca a Reñero o no. ¿Me entendés que la pegaron por la mecánica de la jugada? Sí, sí, estoy con vos. La pegaron de casualidad, porque, a ver, Echenique no puede ver a Ábalos de entrada y en línea no puede ver a Reñero si la toca o no. La pegaron, si es que la pegaron, de casualidad. Una dificilísima jugada. Para mí, Pola, digo, más allá si la pegaron o no la pegaron, hay que darle la derecha al árbitro. Hay que darle la derecha al árbitro, Pola. O sea, le pegaron, no la pegaron, acertaron, no acertaron. Hay que darse al árbitro muy finita. Pero esto es para el mundo Boca, Pola. Esto es una gran enseñanza para el mundo Boca. Que se creen que el mundo está en contra de Boca, que el periodismo, que esto. Esta es tan finita como la jugada del gol en Brasil. Que yo siempre peleaba con Tati y Tati y me dice, no, y me arrebolea carpetazo de Twitter. No, porque la raya la hacen torcida, vamos. Eso que se lo digan al de Twitter, no a mí. Pero no es carpetazo de Twitter, no es offside. Pero ¿cómo lo vas a decir? Sí, es offside. Es offside. No, no es offside. Es offside. No, ¿sabes por qué no es offside? Porque estamos hablando de una cámara que se frena en un cuadro en particular. Pero es la cámara, pero Tati, es la cámara que es salvar. O sea, pero no puede haber un reglamento para Boca, Tati. Si en esta estamos diciendo que el árbitro está bien y es milimétrica, y estamos discutiendo si Reniero la toca, no la toca, la tocó, no la tocó, si es un milímetro, si le pegó en la media o no le pegó en la media. Y estamos diciendo, che, que a mí es lo que hizo el pito. Le salió de casualidad, no le salió de casualidad. La otra es milimétrica, es de un centímetro y es offside. Escuchame, el día de Palmeira-River, que el gol lo hacía, creo que era Montiel, no me acuerdo quién lo hacía, que era un gol maravilloso. Era una obra de arte del fútbol. Pero tampoco era offside. Sí, era offside, Tati. Era offside, te guste o no te guste, era offside. De un milímetro, pero era offside, Tati. Para eso está el bar, para eso está el bar. Entonces digo, muchachos, no es el mundo contra Boca, contra River, contra Milín. Digo, hay situaciones. Yo, insisto, para mí, para mí, Reniero toca la pelota. Ahora, cuando la veo después, y para mí no la toca. Entonces, ya está, no puedo discutir más la situación. O sea, le quiero caer a Chenique en una situación que yo no me pongo de acuerdo con las imágenes. Ahora, después, no me digas que la raya del bar, el tipo... ¿Sabés lo que te faltó decirme en la transmisión, Sibielo? ¿Qué? Y me encanta, eh, estas chicanas que vos tenés. Pero, que el que trazó la raya fue un borracho, y como era borracho, no la puso a ser derecha. Entonces, no, fue offside. Le gusta a Riquelme, no le gusta a Riquelme, le gusta al mundo Boca, no le gusta al mundo Boca, fue offside. Acá, en la China, en Costa Rica, en Turquía, en Doctor 4, fue offside. Como el de River, le guste o no le guste a Gallardo, fue offside. Y se quedó afuera de la copa. Entonces, empiecen a avalar los reglamentos, muchachos, como acá, vamos a estar discutiendo, nos vamos a estar peleando, hay que darle a la derecha al árbitro, muchachos. Y además, no solo avalar, estoy muy de acuerdo hoy con lo que estás diciendo, Gaby. Y no solo avalar, sino, bueno, porque hay que entender que en el fútbol también hay jugada milimétrica, que la verdad, los árbitros cuando tienen VAR no pueden errarle, cuando no tienen VAR, es muy difícil también. Pero en el VAR, en el VAR, si hubiese habido VAR, era jodido hasta para el VAR. Y bueno, sí, porque estamos viviendo si la tocó o no la tocó. Claro, a vos qué sensación te da pola, que la toca y que no la toca. No, a mí de entrada, viendo la jugada de entrada, pero la recontra toca. Claro, es lo que me pasa a mí. Y después cuando te la acercan parece que pasa un centímetro. No la tocó y para mí hay que felicitar a los árbitros. La verdad es una jugada dificilísima. Por más que sea de casualidad, pero la acertaron. De casualidad o no, no podemos saberlo, digamos, si fue de casualidad o no. Pero hay que felicitarlo porque lo cobró bien. Al menos para mí no la toca, lo cobró bien. Y si la tocó, es imposible de ver y hay que darle a la derecha igual. Como dice Gaby. Sí, coincido 100% con Anel. Por eso estoy coincidiendo también, 100%. Y valen los ejemplos de River y Boca, de Montiel y de Boca con Mineiro. Porque para eso está el VAR. Vos te lamentás porque es un centímetro. Bueno, en Europa lo cambiaron ese reglamento. El protocolo lo cambiaron. Yo ayer vi un partido de Champions del Múnich que me tocó relatar. Y lo cambiaron. Porque en la Premier también dijeron, si es por un milímetro, vale el gol. No lo anulamos. Bueno, pero acá no se cambió todo. Si no se cambió, no es gol. ¿Qué va a ser, muchachos? Es así. Pero en aquella situación de Boca con el Mineiro, para mí es muy injusta, aunque es offside, porque los pies están en la misma línea. Si es offside no es muy injusta. Esperá, esperá. No, pero es injusto para el juego. Es injusto para el juego. Porque si viene una pelota cruzada, ¿qué hace Peral? Que la va a buscar, que está en la misma línea. Tira el cuerpo para adelante porque la va a buscar. ¿Y el defensor qué hace? Tira el cuerpo para dejarlo cachado. Y es así. Bueno, reyací el reglamento. Está bien, pero por eso, yo lo que te digo, que cuando es una cosa así, que los pies están en la misma línea, más allá, porque es lógico, es natural que el delantero la vaya a buscar. Entonces, para mí es injusto. El reglamento es injusto para vos. Claro que es injusto. El reglamento es injusto en esa jugada. Está bien el reglamento. No, no, tienen que cambiar el reglamento, sí. Pero es injusto, porque el tipo va a buscar la pelota, no se queda parado. Bueno, déjame abrir el teléfono, voy con una camiseta de Boca, 51680790, 51680790, nuestra vía de comunicación. ¿Te sentís identificado con este Boca? Porque Boca pasó, ganó, tenía que ganar, tenía que pasar, pasó y ganó. No hay discusiones. Y ante esto me rindo, porque si no parece que soy una viuda, o sea, todo el tiempo cuestionando el funcionamiento. A mí no me gusta Boca, y para mí no jugó bien el partido, y para mí lo más justo era el empate. Ahora, pero Boca tuvo que ganar, fue y ganó. Y clasificó para la final de la Copa Argentina. Ahora, vos te identificás con este Boca, 51680790, nuestra vía de comunicación. Y el tema es la otra mecha que se encendió, ¿no? Porque parece que no hay paz, Boca gana, llega a una final y Bataglia tiene una bomba insólita en el medio de lo que debiera ser un momento de la tranquilidad. ¿Para quién fue? ¿Para quién fue? Y dijo... No, porque por ahí hay algunos ocho... Ah, no, perdón, tenés razón. Dijo, me voy rápido. Estaba haciendo una entrevista al pie de la cancha, ahí ni bien terminó el partido, medio entre risas. Me voy rápido a ver si me... Un copa en el vestuario. Claro. ¿A este triunfo a quién se lo dedicás? No, al muchacho, a mi familia, a la gente que te apoya, a la gente que realmente te quiere. ¿No? Yo creo que eso es con lo que uno se queda. Pero bueno, me voy, no vayas a hacer cosas que se me metan en el vestuario. Chau. Pero qué necesidad, porque esto ahora desvía todo. Es insólito. Yo creo que, Gaby, no sé, habría que preguntarle, creo que es... Eh, ustedes que andan diciendo que me manejan en el vestuario, bueno, me voy rápido para que no me lo manejen. Me sonó a eso, no sé. Sí, yo creo que... Sí, qué sé yo. Sí, pero da... Sí, da mil interpretaciones. Si quiso decir eso, no lo escuché muy bien. No lo aclaró tanto, claro. No lo escuché muy bien porque da la posibilidad a una interpretación distinta. Sí, claro, por eso te digo, encender una mecha cuando no iba, cuando venían tres días, por lo menos dos días tranquilos de Boca a decir, bueno, llegó a una final. Inecesario. Inecesario. Qué raro lo que es. Qué raro todo. Es verdad, Boca es una cosa de loco, si no tienes quilombo se los inventa. Siempre se los inventa. Y esto es verdad. ¿Qué necesidad tiene? Yo creo que trató de dar una ironía para un lado. Y le salió por cualquier lado. A ver, no es que le salió para cualquier lado. Y acá es cuando, yo siempre soy un defensor tremendo de que creo que los grandes técnicos, los presidentes, tienen que tener a alguien al lado que les marque un poco la agenda y cómo declarar y en qué momento declarar y todas las cuestiones. Yo creo que Bataglia tenía, intentó ser irónico con el periodismo. Pero cuando no lo es, él no lo es. Intentó mear al periodismo. Pero no es el estilo. Bataglia es un pibe súper, podemos decir cualquier cosa del equipo, del Bataglia técnico, pero es una persona súper equilibrada. No es de su estilo. Nunca una cosa fuera de lugar. No es de su estilo. Lo que voy a proponer en serio y para charlar también el fin de semana, el técnico de Boca envejece como un presidente de la nación. De verdad, ¿eh? ¿Vos le viste a Bataglia en la cara? La voz. La voz. El que está en calma. Estaba destruido. Pero chicos, se lo dije en la semana cuando Gabriel me preguntó, ¿qué se juega Boca mañana? Todo. Y me decía, apala, chicos, ¿escuchaban a Rossi? Chico. ¿escuchaban a Rossi? Sí, sí, sí. Comimos mierda todas las... Sí, el descargo. Uno que conoce el mundo Boca, este no era un partido más. No, no. Acá se jugaba un montón de cosas. Eso de comimos mierda se lo generó Boca solamente, ¿eh? Sí, bueno, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Claramente que todo se lo genera Boca partiendo de la base que pierde. Todo. Sí pasa, partiendo de la base que pierde. Y después tenés la situación de Riquelme, de lo que pasó con lo del micro y todas las cuestiones. ¿Sabés qué me pasa, Tati? ¿Sabés qué me pasa a mí? Eh... Hace mucho que no insulto, ¿no? Estoy bastante tranquilo. Sí. Ojo, igual. Yo ya estoy un poco hinchado a las pelotas, que la culpa de todo lo que pasa en el mundo sea del periodismo. Bueno, pero es un bien común eso. Bueno, bueno, pero está bien. Me hinché. Me jodí. Toda la culpa nuestra. Toda la culpa nuestra. Acá claramente este último quilombito se lo armó Boca. Bataglia, Bataglia hoy, irónico, no irónico, con satisfacción, o sea, ¿alguien lo empujó a Bataglia a hacerse el piola en una declaración? Nadie. No, nadie. Y no es un tiro tampoco. Perdón, perdón. Riquelme haciendo bajar a los jugadores del micro. Bueno, evadiendo a su técnico, no haciéndolo en la concentración o en el hotel. ¿Esto lo armó el periodismo? No. Cuando contamos todo lo de Villa, lo hicimos nosotros, lo hizo Boca. Cuando pasó lo de Cardona, lo generamos nosotros, lo generó Cardona. Lo de Paul Fernández, ¿fue nuestro o fue de Boca? Lo de TV, ¿lo inventamos nosotros o pasó en Boca? Basta con el tema del periodismo, ¿eh? Está claro que muchas veces es un chico piratorio, eso está clarísimo. O sea, basta con el tema. Yo quedé muy enojado, yo quedé muy enojado, y lo dije ayer y lo digo hoy con esta encrápula de Goyán. Trata el periodismo de asesino. ¿De verdad el periodismo es asesino? ¿Vos tenías posibilidad de comprar vacunas, Sibielo? No, no, no. ¿Vos administraste la cuarentena, Bulos? No, cero, no. Bueno, dentro de todo tratábamos de acatar lo que nos decían. A veces nos hacíamos los picarones, salíamos un día más, un día menos, qué sé yo. Ahora, ¿los asesinos son los periodistas? ¿O son los que manejaron la cuarentena? Se los pregunto, porque acá cualquier tipo, cualquiera le dice cualquier barbaridad al periodismo. O sea, este tipo, Goyán, un inútil, se le murieron 50.000, 60.000 tipos. Y el tipo dice, los periodistas son asesinos. ¿Lo escucharon a Kreplak? Kreplak, la semana pasada le preguntaron, Kreplak, mire, ¿sabe qué? Le queremos preguntar si se viene la tercera dosis. No, es una barbaridad lo que me está preguntando. No están ni siquiera en los planes de nosotros dar una tercera dosis de vacuna. Ayer le hicieron una pregunta, Kreplak, cada vez está más complicado el tema de la delta, porque cada vez hay más circulación comunitaria. Bueno, por eso vamos a empezar a dar la tercera dosis. Que Kreplak se contradiga de una semana a la otra, ¿es culpa del periodismo? Se los pregunto, no sé, ¿es culpa del periodismo? ¿Que de una semana a la otra Kreplak diga lo que dice? ¿Qué? Basta, muchachos, con esto, que la culpa es del periodismo, que el periodismo... A ver, yo la verdad que hoy vi una jugada y me pareció que el jugador la tocó. Después el otro dirá, no, para mí no la tocó. Tampoco podemos analizar porque se enoja Román. Termina el partido y Bataglia tira una bomba al término del partido. Tampoco me puedo poner a analizar a quién apuntó Bataglia, que es un tipo de declaraciones suaves. ¿Por qué Bataglia tiró lo que tiró? O sea, tampoco me lo puedo preguntar porque se enoja Román. ¿Qué les pasa, muchachos? Están todos locos, se volvieron todos locos. Se volvieron literalmente todos locos. O sea, el periodismo ya no puede opinar, no puede hablar, no puede disentir, no puede preguntar, no puede hacer periodismo porque es asesino, malintencionado. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto? Pero de verdad lo pregunto, ¿dónde se vio que el periodismo no pueda preguntar? ¿No le llamó la atención a mis compañeros acá en la mesa lo que declaró Bataglia? ¿O al único malintencionado fue a quien está hablando ahora? No, es muy raro lo que dijo. Yo la verdad que hasta... De hecho lo marcamos enseguida que fue extraño. Hasta inocentemente me pregunto, ¿hacia dónde apuntó? Claro. Como para decir, no sacar conclusiones que pueden ser equivocadas. Bueno, además... Más allá de que alguna lectura puede ser natural y lógica. Además, coincido con lo que dice Gabriel. O sea, la verdad es que no solo se le echa la culpa al periodismo por eso, sino que además el periodismo me parece que después de que ocurrió lo del micro, lo primero que hizo fue consultarles a un montón de escenas de protagonistas para ver si eso era normal o no. Porque primero vos le preguntás, porque por ahí, che, pasa todo el tiempo, bueno, no decimos nada. Ahora, ninguno te dijo que vivió una situación así. Ariel, Ariel, hasta el propio Riquelme, viviendo una situación así de futbolista, no se baja del micro. Eso también. ¿Entendés? Hasta el propio Juan Román Riquelme siendo futbolista, le haces eso. Por eso yo así se lo decía el polaco. Le digo, muchachos, nos reímos del desplante de Bianchi a Macri. Probablemente por los personajes. Nos reímos, nos tomamos a risa. Fue un desplante maravilloso y respetuoso, pero maravilloso. Fue fenomenal. Fue fenomenal. Ahora, ¿a ustedes les parece que un dirigente de Boca con Riquelme en un micro le dice, baje que quiero hablar en el vestuario, Riquelme se iba a bajar? No, ni Macri, ni nadie. Ni nadie, ni nadie más. En el momento que Salvestrini, un hombre fortísimo en Boca. Fortísimo en Boca. Tuvieron problemas con la plata. Lo mandaron al psicólogo. Le hicieron un desplante. ¿Te acordás de la remera? Y un tipo que ponía mucha guita en Boca. Dueño de cantidad de empresas. No hace falta que cuente quién es Salvestrini. Llevó al básquet de Boca lo más alto porque ponía la guita a él, como lo hizo Marcelo Tirelli con el básquet de San Lorenzo Almagro. O sea, el tipo era... Y se lo llevaron puesto a Salvestrini. Se lo llevaron puesto a Salvestrini. Entonces, a mí me van a decir que Riquelme iba a ser tan sumiso que ante esta misma situación del micro, Riquelme se iba a bajar y le iba a decir, sí, señor, vamos a poner nombres nuestros. Sí, señor, anhelo. ¿Cómo no? Voy a bajar después de que perdí dos partidos seguidos y voy en el vestuario para que usted me rete. Vamos. Sí, es que no lo hubiera hecho ni siquiera con Tevez. Por eso arrancó plantel. Con Tevez no lo hubiera hecho. Yo creo que la clara intención del armado de este plantel con este carácter, con este perfil y con este tipo de líderes es por él, es por él, para esto. Sí, con 168... Sí, perdón, vale. Que subió al micro el otro día no fue el vicepresidente, fue Riquelme. Hay una diferencia abismal entre el vicepresidente, que puede ser Gómez, Pérez, Cristófalo, Anelo, Caimi, y que decidíe los bulos, que Riquelme. Con un plantel determinado. Con un plantel determinado. Porque con Tevez seguramente no lo hubiese hecho. Igual a mí no deja de sorprenderme... Es que esa parte... ...por qué hizo eso, ¿no? Yo esa parte con vos no la comparto, polaco. Porque a mí, Riquelme, como decía recién lo de Echenique, Echenique acertó y probablemente haya tomado una buena decisión. Ahora, después de lo que Echenique hizo el otro día, a mí me da que sospechar. Yo soy de esos que creen que es muy difícil reinsertarse en una sociedad como la nuestra. Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil reinsertarse. ¿Viste? Creo que la Argentina no te da posibilidad de reinsertarse. Dice, vos sos delincuente, sos delincuente. Y considero esto de Echenique. Perdónenme que se los diga. Tengo ganas de decir las cosas que pienso. Y mirá que Echenique lo conozco hace mucho tiempo. Pero el otro día, muchacho. El otro día, muchacho. Vamos. ¿Nadie lo vio de los que están acá en la mesa conmigo? Sí, sí. ¿O lo vimos todos? Sí, pero eso vos lo pensabas antes de la jugada de hoy. La jugada de hoy, yo creo que de chiripa, pero le pegaron. ¿Qué querés que te diga? Porque igualmente hubiese sido muy difícil cobrar una cosa o la otra. En esta, bueno, dale, acertaron. Ahora, después lo que vos planteabas, mucho más allá de la jugada de hoy. Bueno. Milito, Milito, creo que lo que habla tiene un pensamiento similar al mío. ¿No? Porque habló como una hora, Milito. Sí. Habló como una hora, Milito. Sí, caliente. Yo creo que nunca habló tanto, Milito. La verdad, después de un partido, así de esta manera, obviamente, después de una derrota, después de una derrota, se ve que estaba caliente. Muy. Y se lo notó. Como tal. Bueno. ¿Estamos? Sí. Estamos. Me estaba llevando información. A ver, dale. Viene al caso. Dale, a ver. No sé si viene al caso, pero ¿qué tienen que hacer el 8 de diciembre, Anelo? Y yo, si zafo de esta gripe, probablemente estar vivo. Si no zafo, estar enterrado. Bueno. Este, veremos. Un poco fuerte. Bueno, estará bueno. No, yo tengo que armar el arbolito, el 8. El 8. El 8 se arma el arbolito. Ah, sí, es el día de hoy. Bueno, porque a mí me dicen que hay una intención de que la final sea el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, en Santiago del Estero. Bueno. Está Santiago, ¿no? Iremos a Santiago, ¿no? Sí, sí, sí. Iremos. ¿Cómo iremos? Ah, no, si no está bien. Van todos. Podría hacer un relato a dos aguas, ¿no? De todo caso, puede ir por las dudas, por si cabe decirte nada. Un relato en la cabina y un relato en la... Un relator suplente, ¿está bien? Por la duda. Hoy, hoy nueve, hoy nueve menos diez, negro, te juro. Estuvo a punto de llamar, de sonar el teléfono, ¿no? Sí, 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 no, no. Volaba de fiebre. Sí, me dijiste. Volaba de fiebre. Ocho y media, yo digo, bueno, no llamó nadie. No, 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 pero te juro. Estaba, te digo la verdad, estaba acostado en el piso. Así, literal, ¿eh? Acostado en el piso. Ocho y media, dije, ya está. O sea, ya habíamos llamado al servicio fúnebre y todo. Es el final, dijiste vos. Sí, 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 sí. No hay cosas, yo siempre lo cuento. No hay peor cosa que una gripe y una angina para mí. Sí, es feo, sí. Nosotros que laburamos de esto son ríos. A mí me pega de una manera, estoy hisopado, este, nada. Desde el lunes me vengo hisopando todos los días seguidos, nada. Pero bueno, nada, acá estamos. Bueno, ¿qué les pareció? A ver, antes de irme a... Ah, tengo la frase... Esto me da un poco de... ¿De pudor? No, no es pudor. Viste que a vos a veces te enorgullece coincidir con algunos tipos. Sí. Viste, vos decís, qué bueno, pienso igual... A mí, por ejemplo, cuando pienso igual que Gallardo, me enorgullece. Sí. Bueno. Mirá. Ahora, cuando pienso igual que Mauricio Macri, la verdad que se me generan algunos quilombos en mi vida. Algo mal quizás debo estar haciendo. Pero coincido con el presidente de Boca, pero lo dije hace tres meses, ¿eh? ¿Está el audio o está escrito lo de Macri? ¿Es audio o escrito? El audio, el audio. Pon el audio de Mauricio Macri. A ver. ¿Me parece bien que Tevez entre a la política de Boca? Yo estoy a favor de que todo el mundo entre a la política en algún nivel. Puede ser en un club, ojalá también sea a nivel de la ciudad, de la provincia, de la nación. Y si Carlitos quiere participar en la política de Boca, muy bienvenido. ¿Apoyaría una lista, no sé, con Angelice? Posiblemente. Tengo mucha afinidad con él. Es una muy buena persona. Igual creo que él no va a aspirar de entrada a conducir el club. Es muy complejo conducir el club. Claro. Creo que a él le va a venir bien, como a todos, un camino de aprendizaje, ¿no? Como Riquelme, que empezó vicepresidente y ahora ya es presidente. Sí, pero eso parece la Argentina, ¿no? A mí a él parece Alberto y a Riquelme parece Cristina. Entonces, estamos complicados con eso. Bueno. Es una semana mucha paz. Dos cosas. ¿Le pasaste letras? ¿Cómo? No, ¿le pasaste letras, te pregunto? No, porque vos sabés que yo no comparto nada con el expresidente de la Argentina. Sabés que estoy bastante alejado de su ideología. Sí, sí. Yo no soy macrista, ni mucho menos. Este... Lo que pasa es que, bueno, es más profundo, ¿no? Acá en este hispa, o son macristas o kirchneristas. Yo no soy ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ahora, dos cosas. Primero. Macri lo baja a Tevez de una presidencia. Porque claramente, el que se va a poner a la cabeza de la vuelta a Boca va a ser el... El expresidente de Boca y el expresidente de la Argentina. Esto confirma... Esto confirma un poco lo que yo vengo diciendo hace tiempo. A mí dicen, está loco, no... Bueno. Yo no sé si Tevez va a ir de cabeza. Va a tener que aprender. Va a tener que aprender de quién. Va a ser el segundo de quién. Porque el primero, con el segundo de Tevez, tiene que ser fuerte porque se va a enfrentar a Riquelme de cabeza. Entonces, ¿quién va a ser ese primero? Lo acabamos de escuchar. Ustedes anoten. 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 El tiempo pone todas las cosas en su lugar. Y después, ¿cuánto hace que les dije que el mundo Boca funcionaba como la Argentina? Que a Meal era Alberto y que Riquelme era Cristina. Se vienen unos añitos en Boca, muchachos. Está claro que empezó la campaña. Se vienen unos añitos, muchachos, en Boca. Yo, por suerte hoy, en un momento que salí del médico, que me fui a hacer los estudios, todo, pasé por una casa de electrodomésticos. Y me compré una pochoclera. Y ya la tengo acá en casa. O sea, vivo, muerto, sigo o no sigo, voy a comer pochoclo, lo que voy a engordar. Porque los pochoclos que voy a comer de acá en adelante van a ser... Están ricos los pochoclos. Aprovechaste estos días de promoción que hay. Ah, no sabía, no, no sabía. ¿Pochoclo o de pochoclera? Entonces te durmieron, Anelo, porque había un montón de cuotas, había un montón de cosas. Gabriel cuando va y le dice, no, tiene un descuento, no, a mí cobrame lo que corresponde. Dice Gabriel, que le gusta gastar. Este, vamos, va al mitre y forma primero. A 5-1-6-8-0-7-90. Una camiseta de Boca, gentileza, es por live. 5-1-6-8-0-7-90. Vamos a analizar el juego ahora. ¿Te sentís identificado con este Boca? ¿Te gusta este Boca? 5-1-6-8-0-7-90. Whatsapp, Whatsapp. Quiero una quinta. 11-3-0-0-3-0-7-90. Solamente audio de voz. No me escriba porque si los antiguos goto y chicato no los veo. 11-3-0-0-3-0-7-90. Una camiseta de Boca. Te sentís identificado con este equipo. ¿Te gusta este Boca? Te escucho a la vuelta y empezamos a analizar nosotros cómo jugó Boca más allá de la polémica que está en la final de la Copa Argentina. Super Mitre Deportivo. En Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. La hora cero treinta y cuatro minutos. El cielo está nublado en Buenos Aires. Es veintidós grados la temperatura. Schiaretti volvió a criticar al kirchnerismo y al macrismo. De frente de todos afirmó. No vi en la historia que el vicepresidente tenga más poder que el presidente. Además el gobernador de Córdoba le dijo al diario La Voz del Interior. Que el kirchnerismo y cambiemos fracasaron. Schiaretti dijo que impulsará un armado peronista del interior. Que irán por fuera del frente de todos en la elección presidencial de dos mil veintitrés. El hombre gato fue condenado a prisión perpetua. El fiscal consideró que el israelí Nicolás Gilek Pérez cometió un asesinato despiadado contra su madre y su tía en enero de dos mil diecinueve. La sentencia fue declarada por un tribunal popular compuesto por doce personas. Nosotros, el jurado, encontramos culpable por unanimidad al acusado Gil Pérez del delito de homicidio agravado por el vínculo conforme al requerimiento de la acusación. Nosotros, el jurado, encontramos culpable por unanimidad al acusado Gil Pérez del delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego conforme al requerimiento de la acusación. Cielo nulado en Buenos Aires, veintidós grados la temperatura, ochenta y cinco por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Hola, Gaby. Tiro la camiseta de Boca. Soy con un criado de destino de 536. Mirá, Gaby. Boca no me gusta. Horrible fue, Gaby. Abrazo, Gaby. Hola, Gaby. Hola a todo el equipo. Hablará menos a Nicolás. Bueno, contento por el triunfo y con bronca porque Boca no fue bien. Y que alguien me explique por qué Zambrano sigue jugando en Boca. He sido participado con la camiseta de Boca. Y último, teniendo menos documentos, 166. Hola, buenas noches. Acá Rolando, escuchando el programa, muchachos. Kade Burlingan. No me identifica este equipo, no. La verdad que no. Ganamos de suerte. Así que vamos para atrás. Ojalá que pierda así el consejo y que quienes se vayan de Boca. Bueno, 516 en el documento. Rolando Ramírez me llamo. Hola, buenas noches. Supermitre, Guillermo de Adrogué, 651 el documento. Para mí, Boca, por lo menos, aunque no juegue bien, lucha. Y en este caso le alcanzó para ganar. Así que ya es bastante por ahora. Habrá tiempo para mejorar. Pero por lo menos pelea los partidos. Así que me parece un avance. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. A propósito del juego No, que no se íbamos a meter en eso No, no hablemos del juego Ayer Cristófalo dijo algo Hablando de la hipotética consagración de Boca Si Boca gana la Copa Argentina Eso puede resultar Un motivo para que el propio Boca se confunda Si el rendimiento del juego no No crece No se desarrolla No se desarrolla No solo el rendimiento, sino que Los triunfos tienen que servir en tal caso Lo puede conseguir de chiripa Y tomando No, no, dale Estoy terminando una frase Tranquilo Me suena a conocida Alguna vez hablaste Qué sensible que estás A veces hablas ¿Te acordás lo que me decís diciendo? Deberías estar bien Bueno, vamos Y este me grita al lado Yo creo que los triunfos Los triunfos pueden ser de chiripa Porque de hecho Hay un montón de triunfos Que no son merecidos Que son de casualidad Pero si después te ayudan No solo a ser humilde en la victoria Y a interpretar la victoria Sino a proyectar sobre eso A edificar un proyecto Algo No, salir a festejarlo Bueno, lo que ya sucedió La famosa soberbia Del que gana Como dijo Bielsa Bueno, lo que ya sucedió En este proceso Es que Boca ha ganado Un par de títulos Y no le sirvió Para proyectar Todo lo que vos decís Entonces Por eso yo me atreví A preguntarme ayer Si Obviamente Boca Quiere salir campeón De la Copa Argentina Ahora Lo que pregunto es Si eso no puede llegar A confundir Como creo que ya confundió En su momento ¿Cuál triunfo, por ejemplo? ¿Y el de la Liga? ¿El de la Superliga? ¿Copa de la Copa Maradona? No, de la Superliga No, de la Copa Maradona Es que eso suele pasar Y si querés Lamentablemente No es Un error Que solamente Comete Boca Digo Es parte No, no, pero digo Te lo sumo casi con tristeza Porque es parte Del análisis general O sea, cada vez más Es muy importante El triunfo Y no hace falta descubrir Que no lo hemos ganado Que perder Pero cada vez más El que gana Es Rubio y Ojo Celeste Y se entiende la figura A lo que voy Pero a vos te parece A vos te parece Sí, mirá No quiero dar ejemplos Antipopulares Perdón Pero déjame decir esto Mirá que si Gallardo Yo no soy de acuerdo Mirá que si Gallardo Se queda en River Va a pedir refuerzos De jerarquía Perdón Porque sabe que Si gana con este equipo Gallardo Gallardo es de los pocos técnicos Que te cuentan Los partidos que se juegan Perdón Sí Perdón Estaba fuera Sí Porque me sonó el teléfono A ver Información Macri Tevez Gribaudo La fórmula Si no gana La Copa Libertadores O sea Si este Boca Si Riquelme Como dirigente No gana la Copa Muchachos Riñón 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 Macri Y la salvedad Es buena Gaby Porque Eso es lo más interesante Los nombres Ya los conocíamos El Tano El Tano Angelicia afuera Este Gribaudo Tratando de consolidarlo La presencia De Tevez Macri Para ir a enfrentar La figura de Román El jugador Más ganador De la historia de Boca Con el presidente Más ganador De la historia de Boca Este Pero la salvedad Como dice Cholo Yo les estoy leyendo El mensaje textual Macri Coma Tevez Gribaudo La fórmula Si no gana La Copa Libertadores O sea que Creen Creen En el macrismo Este Que si Que si Román Gana una Copa Libertadores de América Es imbatible Si Y de ese lugar También Fue la estrategia De Riquelme Riquelme Se presenta Porque Angelicia Y no gana la Copa Libertadores de América O sea Él fue Fue midiendo Midiendo eso Porque la Copa Mata 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 relatos Y mata candidatos Entonces Si Boca ganaba En Madrid Riquelme no se presentaba Pero Riquelme estaba ¿Qué? Pero además Negro No Y el presidente Era Gribaudo Y además No es especulación Es información 101% Confirmada Te creo Entonces esperemos un poco Esperemos un poco Lo que si Pero pará ¿Por qué decís? Polaco Esperar para qué Dependemos Dos años Porque quedan dos copas Pero pará Pará No me digas eso Porque me estás carpeteando Digo a ver Dejame hacer Un análisis Y marcar Que en esta manera De esta forma De este rumbo Creo que se le va a dificultar A Riquelme Poder ganar la Copa Libertadores de América Y esto va más allá De ideología Que Macri Tevez Que mi amigo A ver Yo creo Que Riquelme A ver De esta manera Si Riquelme No cambia No toma otras decisiones Este Yo creo que está Muy lejos De ganar la Copa Bueno Con este plantel Proyectado Pero olvídate de plantel Yo no voy a plantel Yo voy a estructura Mira Polá Te lo voy a decir En castellano Si vos tenés un quilombo Todos los días Por más que tengas El mejor plantel del mundo Como te lo dijo Rossi Vas a comer mierda Todos los días Y perdón que diga Tres malas palabras seguidas Lo dijo Rossi Cuando Rossi dice Comimos M Para no repetirlo No lo dice Porque perdieron un partido Porque el periodismo Lo criticó Porque ataja bien O porque ataja mal Porque hay cosas Que están pasando en Boca Pero está bien Pero vos sabés Gaby Que Boca Más allá de la responsabilidad Que tiene Riquelme Quienes lo rodean Y todo lo demás Boca es un quilombo permanente Es la revolución permanente Continua Pero ahí Polá Perdóname Vos sabés que después De los resultados También acomodan Más allá de la personalidad De Riquelme Y de los que lo rodean El resultado Y que Boca Sí, sí Y que Boca Boca también se genera Los quilombo así mismo Siendo un quilombo Boca Estuvo a minutos A 20 minutos De ganarle arriba Era una final Bueno Sí Pero pará ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo les quiero hacer una pregunta Y ayúdenme Porque la verdad Que yo estoy bastante Sorprendido Con mi manera de pensar ¿Qué decían yo De la dirigencia De Daniel Angelici En este programa? ¿Qué decían yo? Era la peor de la historia Bueno Perfecto Ahora les quiero hacer una pregunta Yo consideraba Que la dirigencia De Angelici Era la peor dirigencia De la historia de Boca ¿Sí? Este Y algún histórico Encho de Boca Me dijo Gaby No te olvides De Benito Noel No te olvides De otra dirigencia Que fueron peores A la de Angelici Yo lo que le decía Bueno Quizás estoy hablando De que tengo uso De razón O de las que pude ver Digamos Don Antonio Alegre Con Carlos Gélez Fueron los grandes salvadores De Boca Este Y me parece Este Que nada se pudo comparar Después a eso Con Mauricio Macri ¿No? Ahora Yo les hago una pregunta Con Angelici Se los pregunto Para que lo Para que me lo contesten Ustedes a mí Yo no me voy a meter ¿Había tantos quilombos Como hay hoy en Boca? De otros estilos Tal vez no tan expuesto Sí Pero vos Quilombos Hubo lío Gaby Sí Te acordás de Centurión Se agarraba una piña A jugarse Entre amigos A ver ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Pero con Macri había quilombos Sí A ver Hubo conflictos En Boca El tema es que Los conflictos A ver Iba a decir que no los generaba Pero tal vez sí No es lo mismo Que Una declaración Una decisión Un movimiento Una foto La tome Riquelme Que la tome Angelici Digo Tiene otro Otro peso Nadie tuvo De póster en su casa A Riquelme Pero además Riquelme A Angelici Perdón Pero además Riquelme Tiene esta cuestión Que muchas veces divide Y a Riquelme Esto que a nosotros Nos parece Traumático Que es vivir en conflicto Yo creo que Riquelme Se maneja bien En el conflicto Que no No lo espanta La pelea No lo espanta El conflicto Y muchas veces Creo que hasta lo busca Es la forma De desafiar al otro De decir O sea Hay mil tipos Que dicen algo Y yo tengo razón Porque construye Su propio relato ¿Entendés? Y es más Tal vez hoy Era capaz En vez de la ironía Que intentó Bataglia Fuera de tiempo Inoportuna Innecesaria Alguien que En 30 años De fútbol Nunca hizo un chiste Lo hizo hoy Que no hacía falta Si Uno puede preguntarse Si hoy Riquelme Va a felicitar A los jugadores Por pasar a la final Salvo Que Bataglia Está Hasta acá ¿Hasta acá qué sería? Desbordado Y se le nota en la cara A Cholo Para mí Desbordado Decís Incómodo Caliente A mí me hablaron más De cierta incomodidad Que desbordado O tal vez va de la mano No seas literal No, no Estoy tratando de pensarlo Con ustedes Está incómodo Yo también me sumo A pensarlo Para mí está Está incómodo Bien natural Es lógico También tengo una puntita De información De que está Medio hinchado Los coquitos Ustedes no creen Ustedes no creen Ustedes no creen Porque por ahí Lo subestimamos A Bataglia Con su carrera Como entrenador Que le puede haber ido Mal al magro Ahora Bataglia es el tipo Que más títulos Ganó en la historia De Boca Ustedes no creen Que a Bataglia Le pesa Lo que le hicieron El otro día En el vestuario Yo no hablo de toma No sé si fue un chiste Si fue una ironía Yo creo que Riquelme Lo expuso Ante sus jugadores Claro Pero O sea Yo después no sé Si eso se llama toma No se llama toma Si la ironía De Bataglia Es para los que piensan Como yo también Y estoy incluido Digo la verdad Que no No me voy a poner Psicológicamente A analizar al técnico De Boca Yo tengo una teoría Para mí Riquelme Lo expuso a Bataglia No tenga dudas En un contexto Donde el tipo Tiene que construir Su poder Riquelme Se lo bajó Entonces A esto A esto que voy Es Yo creo que Bataglia Por quien es Bataglia Que es el tipo Que más títulos ganó En la historia de Boca Debe decir Che no me pueden hacer esto O sea Esto no me puede pasar a mí O sea Esta falta de respeto Yo no la puedo tolerar Y ahí es donde Los muchachos dicen Bueno Está enojado Está esto Está embroncado Porque el tipo No es un 4 de copa Que hace 3 días Que camina en los pasillos De Boca Es el tipo Que más títulos ganó Jugando al fútbol En Boca Sí Pero no lo imagino No lo imagino Revelado con Riquelme Perdón ¿Por qué? Digo Bataglia fue Bueno Enojado Yo lo digo con Riquelme Enojado 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 La situación A ver La situación Que claramente Le debilitó El poder Fue la del micro Y la del micro Digo Está relacionada Directamente con Riquelme Y Bataglia Fue parte de la campaña Y esto no lo digo De un modo No es ilegal Ser parte de la campaña Era parte de los asados Donde se iba gestando todo Era parte de las promesas Iba a ser Internante del cuerpo técnico De Rusia Y después definieron Lo hemos dicho muchas veces ¿Cuál sería la cuestión entonces? Sabía Él fue compañero de Riquelme Que lo puede sorprender Que Riquelme Tome el poder Pero pará Pará Cholo Yo te sigo perfecto Y esta cronología Te la banco Ahora También Lo que pactamos Y yo soy parte Y estoy trabajando con vos para Estos desplantes A mí no me los hagas Pero estoy tan de acuerdo con vos Que yo te digo esto No me hagas esto a mí Gaby Un buen líder Vamos a hacer de cuenta Que Yo soy Riquelme Tengo más años Tengo más calle O tengo si quieres De la frialdad De no tener que estar pensando ¿Qué me pasó con el equipo? ¿Qué iba a decir En la conferencia de prensa En el entramiento de mañana? ¿Sí? Como estoy más frío Me doy cuenta más rápido Que los jugadores Velozmente se cambian Y están en el micro Si yo percibo eso Y vos sos Bataglia A quien yo quiero ayudarlo A construir poder Quiero que le vaya bien Lo que hago es Lo llamo al oído Le digo Fíjate Vos no te diste cuenta Estás a la conferencia Que los jugadores Que los jugadores Están yendo Andá Plantalos Y da una charla Yo te ayudo a vos No doy la charla yo Y yo quedo Como el que se dio cuenta De todo Y vos quedas dibujado ¿Sabés? Si yo soy Bataglia A mí me encanta decir Como lo decía Carlitos Balá Esta es una palabra Que a mí me marca Mi infancia En tríngulis ¿Viste? Carlitos Balá Cuando había un kilómetro Es en tríngulis Bueno A ver Si vos decís Pues yo te la tomo Yo esta información No la tengo Pero te la tomo Porque te respeto muchísimo Y sé que tenés Muy buena información Si Bataglia fue parte De la revolución rusa Si Si fue parte De la revolución rusa De Cómo le hacían la cama a rusos Cómo no le gustaban Algunas cosas de rusos Cómo le planteaban Algunas cosas a rusos Ante esa situación Bataglia hoy también Debe decir Che Y ahora me está tocando a mí Porque las cosas Yo a ver Yo no sé si para tanto Me parece que después O sea yo creo Hasta llegar al club Hubo desplantes Hubo desplantes a rusos No 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 Yo lo criticaba Y hubo desplantes No me refería a eso A rusos Hubo desplantes Y también se lo Se lo destituyó Antes de sacarlo del cargo Pero muchachos Sí porque Porque cuando Boca Perdió con Santos Quedaron Ya Se perdió el amor Entonces como quedaron presos De la renovación Prematura Y el calendario Les jugó Que la copa se terminó A mediados de enero Se empezó a hablar Que El entrenador Tiene que tener personalidad Para sacar a Tevez A los 70 minutos Como si Tevez Tuviera que salir A todos los 70 minutos De partido Que tiene que jugar Zambrano Poca chica más adelante Ahora en eso Yo creo que ya Bataglia Me puedo equivocar Pero creo que ya Bataglia Estaba en su mundo de reserva Que no fue parte De la mesa chica de decisiones Pero a ver Esperá A Bataglia lo pone Riquelme Está todo bien Ahora Hace dos años lo puso Está bien Ahí lo tenía sentado El tiempo que quieras Lo tenía calentando El tiempo que quieras Todos sabíamos Que Bataglia De un momento Bueno Claro El error informativo mío Era que lo iba a dirigir Con Blas Bueno Con Junta Y es humano Que el tipo Está incómodo Por lo que pasó El otro día Es humano Y es más No sé si se lo habrá dicho Pero con esta frase Se lo está diciendo públicamente ¿Qué? Está incómodo Por lo que pasó ¿Vos crees que la frase Se lo dijo a Riquelme? No sé Yo no creo A ver Yo creo que a Riquelme no Pero que está incómodo Está incómodo No creo que Para mí fue una ironía A los que ellos creen Que fue Una exageración del tema ¿Entendés? Y Que no se puede sostener Mirá Hablé con mínimo 10 futbolistas Y ninguno le pasó nunca Mirá que la ironía Es parte de su consciente Cuando tirás Cuando tirás Un doble sentido así Claro Cuando tirás Un doble sentido así Este Yo Esto es una Interpretación Totalmente Mía O sea Me hago responsable De mi interpretación Yo soy responsable De lo que pienso De lo que siento Y cómo interpreto Él la dejó picando En el medio Y la tiró Para todos lados Dijo Es parte para vos Y si querés agarrarla Para el periodismo también Porque Oleme hizo la tapa O lo que fuese Este Agárrala para el periodismo Pero yo la voy a tirar De esta manera Porque a ver Yo interpreto Yo interpreto Che Esto se lo tiró a Román Porque el que le invadió El vestuario Fue Román ¿Quién me puede decir Que la interpretación Está mal hecha Cholo? A ver Nadie No Mal no te podría decir Pero me parece que Lo estaba haciendo De una mirada Me permito debatirlo No tengo razón O la razón Lineal ¿En qué sentido? Bueno Quien fue al vestuario Fue Román Esto es para Román Yo no creo Que haya sido así Porque el discurso Pero algún destinatario Lo tiene Sí, pero el discurso De estos días La ironía Es un referente De el pensamiento Yo estoy de acuerdo Pero esto Igual esta ironía No fue improvisada Pensó Pensó Los 11 jugadores Y quería decir Si ganaba Entonces Después hay una cuestión Que para mí Fíjate que La línea de conducta Es hablar de exageración Hablar de novela Hablar de persecución Hablar de anti Porque quien le cuestiona algo Es anti Y no es alguien Que te puede ayudar A corregir Porque la palabra Corregir No existe Entonces Ahora de ese lugar Yo te digo esto Por antecedentes Yo no recuerdo Un conflicto de Bataglia Y por No por falta de personalidad Pero sí De modo de relacionarse No hay nadie Que se le anime a Riquelme Digo Hay tipos Que uno lo veía En la cancha Con personalidad De esos que se peleaban Que los cornes Metían los codos Hasta la oreja Los echaron Del club Y por la duda No hablaron Y mirá que tienen micrófono Y después Hay otros Que cuando hablaron Fueron contratados Y trabajan en el club Yo no creo Que haya nadie Del mundo Boca Que se le anime a Riquelme El único Creo que alguna cosa esbozó Fue Cristian Traverso Dígame si me equivoco Y Traverso Más desde Más desde Y Tevez Y Tevez con O sea Yo digo algo Para que vos interpretes La otra parte Porque A ver Lo de Tevez me parece bien En algún punto Que antes de una semifinal Digo Si Tevez dijo Que no le gustaba Sin decirlo Cuando Riquelme Hablaba de afuera Si él plantaba un conflicto 24 horas Antes de una final Me hubiera parecido inoportuno No era el momento Para hacerlo Ahora Tevez Tampoco Salvo la nota en China Que hablábamos ayer Con Gaby Que hizo cuando viajó Tampoco le fue nunca Directo a Riquelme Entonces ¿Por qué creeríamos Que si hay una lista De 100 ex jugadores de Boca Y ninguno se animó Con Riquelme Lo va a hacer Batalla Quien le dio trabajo Y es su jefe Yo no puedo llegar a ese lugar Y porque llega Un determinado momento Que te hincha la pelota Entonces se va mañana Bueno Pero mañana Que se le va a plantar En una transmisión De 15 puntos de rating A Riquelme Pero pará Pero pará Él puede decir Que fue al periodismo Yo lo estoy cuestionando Y entiendes Y entonces ¿Para qué lo dijiste? O sea Yo digo algo que es para vos Pero cuando vos me llamás O sea Eso Viste Es bastante ¿Cómo lo diríamos en el barrio? Yo digo algo que es para vos Pero cuando me llaman Che Cholo ¿Fue para mí? No De ninguna manera Fue para Tati Pero ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces viviste Una situación similar Cholo? Sí Porque la hipocresía La hipocresía cada vez más Domina el mundo Pero ahí Ahí es mano a mano Y ¿Sabés qué? Yo no creo que Bataglia Se atreviera A que Riquelme Mínimamente sospechara Que fue para él Bueno Porque además es un conflicto Totalmente innecesario Acabás de pasar una final Pero vos dejás la puerta abierta Para que ahora Estemos debatiendo esto No Pero ellos ¿Sabés qué te dicen? ¿Sabés qué te dicen? Estos periodistas Que buscan lío en todos lados Están mandados a hacer guasal Comiendo asado Yo estoy En esta Mirá Mirá La llave del auto Para Riquelme Estoy con vos Pero ellos se podrán Pero pará Ellos se podrán decir Entre ellos mismos Los periodistas Y qué sé yo Ponele Yo creo que lo van a avalar Como habrán hablado seguramente Lo del micro A mí me parece que Cholo Cholo Perdón ¿Vos te pensás que Riquelme No le preguntaba a Taglia ¿Por qué dijiste esto? Sí Román Pienso igual que vos Para ver el gilombo que armaron Cuando no pasó nada Si vos viniste a felicitarnos Dale Sigamos el diálogo ¿Cómo que no muchachos? Es más Riquelme Tiene que darle esta explicación Sigamos con el diálogo Es más Es más Román va a decir Fenómeno Y es más ¿Querés que te diga más? ¿Querés que te diga más? Lo va a felicitar Me dejás ser Voy a correr un riesgo Que es ¿Ser malo? Sí, ser malo No, pero no te cuesta Sí Me cuesta Sí, me cuesta A ver Estoy más cerca De creer Síganme la línea Estoy más cerca De creer Que fue una idea Que le dieron a Bataglia A que Bataglia Se lo había dicho a Riquelme No, no Pará, pará Díganme que no Pero no ¿Vos crees que se lo dijo a Riquelme esto? Pero vos con ese criterio ¿Y vos crees que Bataglia No lo pensó antes? Al Dios Román Pará, pará ¿Y vos no crees Y Bataglia No puede haberlo pensado Con alguien más Que lo ayudó a pensar? Pero ya estás diciendo Que es una marioneta El tío Pero vos No, no Esperá Pero yo no dije Yo no dije quién se lo dijo Él está de acuerdo Pero vos te estás Pará, pará Pero vos Vamos al origen Es como vos Que le mandaste a Tatia A decir cosas Vamos al origen De la cuestión Yo digo que En esta No hay ni una A ver Si nos enteramos Si nos enteramos Que lo de Bataglia Fue para Riquelme Yo pago Un mes seguido Una cena para todo el equipo Pero Escuchame una cosa Cholo Vamos al origen De la cuestión En una de esas Hubo una felicitación Una vez que fueron al vestuario Y entonces Todo se calma Se serena Poner Cuando vos me debilitás En el poder Y que me reales un auto Cuando apareció Riquelme En el micro Y le dijo al tipo Pará Pará ¿Por qué te crees Que es la sensación Que tuvo Bataglia? Natural y lógica ¿Qué pasa? Primero no tuvo ninguna Porque estaba en la conferencia De prensa Hablando de responder Bueno, está bien Cuando se enteró Y lo avisaron Que Riquelme Fue a parar al micro ¿Vos te crees Que alguna sensación No tuvo? Rara Extraña Pero creo que se la contó La mujer nada más Pero pará Bueno Está bien Porque a nadie le gusta eso A nadie le gusta Por más poder Ahí está Ahí está Entonces Después si vos Va a Riquelme Y le dices a los muchachos Como dice Riquelme Que lo felicitó Como dice Izquierdo Que lo felicitó Como asumió El propio Bataglia ¿No? En la conferencia Del día posterior Señor Que lo felicitó Bueno Todo se tranquiliza Y se serena Pero mínimamente Una inquietud Sí Te genera Yo lo lógico Pero pará Yo estoy de acuerdo con vos Pero vos conocés mucho ¿Vos conocés mucho Que enfrentas a los jefes poderosos? No Mucho no Claramente que no Ahí está Entonces sí claro La sensación La habrá molestado No tenga duda Que le molestó Pero no se trata De enfrentar Porque Pero enfrentar No es piñas Enfrentar es No me gustó lo que dijiste No me pareció bien Charle moló Bueno Eso que somos finalistas Sí No se nos llevaba a perder Un lío Tremendo Es que ahí Ahí está Ahí está Vos tenés alguna duda Que La opinión De lo que fue La evaluación De lo que fue el equipo Está amortiguada Por el triunfo Y te voy a decir esto Porque la típica ¿Cuál es? Es que vos Sin querer Estás colaborando Los anti-Boca Que no valoran Que está en una final Hablé recién Con Schiavi Que quiere a Boca ¿No? Crítico con el equipo Muy crítico Juan Simón 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 Lo quiere a Boca ¿No? Crítico con el equipo Y hablé Y hablé con Quique Rabina Represento un poco a Boca ¿No? Bueno Recontra enojado con el equipo Entonces no me vengan ahora Con la de adelante Y la evaluación El rendimiento Es la correcta Pero sí, claro Aplodimos a Boca Es que este Este es el gran problema De Boca Desde hace mucho tiempo Esto Esto Bueno, ganamos Listo Ustedes son todos Anti-Boca Ustedes son todos Anti-Boca Y esto es lo que Está llevando a Boca Y a Riquelme A pegársela de frente Contra una pared ¿Eh? Y esto Esto es lo que hace Que Boca Se pegue un palo Contra una pared Este Fortísimo Lamentablemente Es así Lamentablemente Si nos quedamos siempre Con que Boca Ganó Ganó 1 a 0 Boca no tiene Un proyecto futbolístico Muchachos Hoy A ver Más allá de Un error Táctico Técnico Yo todavía No entendí Que quiso hacer el técnico Cuando lo sacó Por ejemplo A Basque Para poner a Oriasco ¿Tuvo alguna Tuvo alguna lesión El chico? Que se sepa Hasta ahora no Y te digo Gaby Bueno Yo todavía Con mucho respeto Lo digo Y le voy a decir Señor Yo todavía No entiendo Cómo el señor Zambrano Juega en la primera división De Boca Juniors Lo digo con muchísimo respeto Zambrano es un jugador Internacional De selección Yo soy un gordo Fofo Que estoy sentado Acá en una mesa Con ustedes Hablando de fútbol Teniéndolo a Lisandro López Porque no es que No tenés a otro Dejaron ir al chico Que está convocado A la selección Ávila Ávila Que juega bárbaro Este que Tiene una proyección bárbara Está préstamo Y trajeron Bueno sí está bien Pero mientras tanto Juega Zambrano en Boca No no Sí ahí Eso es injustificable Entonces digo Dale ¿Cuál es el proyecto Futbolístico de Boca? Muchachos Llega Llega Rolón a Boca Un 5 Con mucho respeto También Y tapa Varela Con mucho respeto Que tapa Varela Que tapa otro volante Que yo creo que Rolón Con muchísimo respeto Creo que hoy Es suplente en Temperley Un club que dejó de existir O sea Entonces digo ¿Cuál es el proyecto Futbolístico de Boca? De verdad Bueno ganamos Listo está bien Ganaron Ahora ¿No se hacen algunas preguntas En el mundo Boca? A mí me llaman la atención Algunas cosas Me llaman la atención Algunas cosas Muchachos Mitre informa primero Seguimos mañana ¿Les parece? Vale A cuidarse Abrazo 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 Mitre informa primero Las noticias más importantes Del día Cada media hora Cielo nublado en Buenos Aires 22 grados la temperatura El juez se tiene una tarea Del kirchnerismo Por cumplir Y la está llevando a cabo Lo dijo Mauricio Macri Al salir de los tribunales De Dolores El expresidente Presentó un escrito Con críticas Al juez Martín Bava En la presentación Pedió ser sobreseguido En la causa Por presunto espionaje Indagatoria Sino que además Es incompetente Porque nada sucedió En Dolores Y nosotros Trabajamos en la capital Federal Con lo cual Lo que dice la ley Es que si hay una denuncia Se tiene que tramitar Donde uno trabaja O donde sucedió el hecho Eso es la capital Federal O el sur Caleta Olivia Creo que ya hay Una investigación Acerca de por qué Tuvo el accidente Dramático De la San Juan Lo reiteramos Operan hoy A Cristina de Kirchner En el sanatorio Otamendi Le realizarán Una esterectomía Es una intervención Programada Que implica La recepción quirúrgica Del útero Y que puede incluir La extirpación Completa del cuerpo El fondo Y el cuello uterino Tiempo Se indica para hoy Jueves 4 de noviembre En Capital Federal Una temperatura mínima Estimada en 19 grados La máxima en 29 Con neblinas Y cielo nublado 22 grados La temperatura 85% La humedad Mitre Informa primero Seguí informado Todo el día En radiomitre Punto com Punto ar El club Por club De la una Porque vos sabés A qué hora Encontrar La mejor información Independiente Malas noticias Para Julio César Falcioni Ya que el Chaco Martínez Tiene una distensión Muscular Y se perderá El encuentro Del próximo sábado A partir de las 6 de la tarde Ante el Senado De Sarandí Con el arbitraje De Pablo Dovalo Ayrton Costa Y Lucas Rodríguez Continúan trabajando De manera diferenciada Por otra parte Se conoció Que Hugo Moyano No se presentaría Como candidato A presidente Independiente La comisión Directiva Del Rojo Empieza A buscar alternativas Y una de las opciones Sería Fabio Fernández Mañana Habrá una importante Reunión En el Hotel Escala Donde Hugo Moyano Y Yoyo Maldonado Recibirán A una gran parte De la oposición Informó Agustín Rosenberg San Lorenzo Mañana La dupla De interinos De Diego Monarris Y José Y Leo Va a plantar En cancha El equipo Con el que irían A jugar Frente a Vélez El próximo domingo En el Amalfitán Y a partir De las 18 horas ¿Habrá cambios? Sí Porque volvería Gabriel Rojas Al lateral izquierdo Y eso permitiría Que el pibe Nicolás Fernández Mercado Pase a la línea De volantes Todo indica Que el que va a salir Es el juvenil Agustín Martegani También está Para regresar Ezequiel Ceruti Pero el Pocho Iría al banco Mañana Día clave Para saber Cuál será el once Que pone Monarris Y Leo Para jugar Ante el Fortín Y tratar de sostener Una segunda victoria Consecutiva Algo que al ciclón No le viene pasando En este torneo Informó Diego Paulich Vélez Vélez quiere retener A Mancuello En el día de ayer Cristian Bacedas Manager del Fortín Se reunió con Uriel Pérez Representante de Mancuello Quien finaliza Su contrato El 31 de diciembre Con la institución Vélezana Para ofrecerle Que continúe En el club Le dan el visto bueno Por supuesto Desde la dirigencia Y también el entrenador Mauricio Peregrino Para contar Y para seguir Contando con los servicios Del ex independiente Por otra parte La convocatoria De Teo Elmada La selección nacional Mayor por parte De Leonel Scaloni Puso muy pero muy contentos A los hinchas Vélezanos Informó la actualidad Vélez Arfield Para el supermitre deportivo Pablo Colmeña Racing Racing entrenó En el estadio Esta mañana Y Lisandro López Se reincorporó A los trabajos A la par del grupo Sin embargo Después de haber sufrido Una molestia física Su presencia Ante Atlético Tucumán Este sábado Es una duda Además Fernando Gago Hizo tareas tácticas Con equipos mezclados Probando diferentes sistemas Entre ellos Una línea De cinco defensores Se espera que este jueves El entrenador Realice Más trabajos tácticos Y empieza a definir Quienes saldrán a la cancha El próximo sábado Ante el decano En Tucumán Informó Matías Petrone Mañana vuelve a abrir El club por club De la una En Supermitre Deportivo Buenas noches de David A toda la mesa Wilson De Comodoro Rivadavia Trabajando a este Boca No me siento identificado Tan nada Con este Boca Pero no voy a matar A Natalia A muerte Con Sebastián Y me gustaría Volver a ver A Guillermo Parece así Que era mi equipo Que yo con este equipo Si me he sentido identificado En los últimos equipos Quizás en la última década A mí a mi Boca A Guillermo Hola Habla Carlos De Belgrano No Para mi Boca No tiene estilo No se sabe Que juega Hace mucho tiempo No solamente Con batallas Hace mucho Mucho Quiero La comunicación De Boca Y Intervino En seis y cinco Hola Que tal Muchachos Te digo A mi Boca La verdad Me hace doler los ojos Es un desastre O sea Lo peor que no puede pasar Es clasificar a Libertadores Cualquier equipo De cualquier parte Nos gana Es un desastre Realmente No sé Compan los jugadores En un desarmadero ¿Viste? Todo malo Es un desastre La verdad Es un desastre Cinco, siete, uno Ay, ay, ay Este Boca Estoy hablando de Córdoba Nicolás de Córdoba Por favor No hay nadie En el Medio Campo No hay nadie En el Medio Campo No hay conexión No hay nada Por favor Y quien Andate Con este técnico Si no lo cambia Boca no va A ningún lado Es un desastre técnico Y todo lo que decide Marquise Treve Tienes mucha razón Se parece Muy parecido Lo de Boca Y lo de Lo del gobierno Los dos son un desastre Está haciendo pelota A la Argentina Y está haciendo pelota A Boca Gracias Gracias Y gente De Supermicro Deportivo El Colorado Le saluda No, no me siento Identificado para nada Con este equipo Me gustaría que pase una cosa Que no va a pasar A Meal No lo puede bajar del auto A Riquelme Para pedirle explicaciones De por qué el consejo Hizo todo mal Por qué no pegó Con nada Con los refuerzos Sería posible Buenas noches Hasta luego Bueno, gracias a todos Por llamar al 51680790 Perfecto Casi una animidad Respecto de los hinchas de Boca Que por un lado Por supuesto Celebran la victoria Al llegar a la final No es poca cosa En este A veces Y fundamentalmente con Boca Se minimizan Ciertos logros deportivos Como cuando Guillermo Salía campeón local Entonces como no lograba La Copa Libertadores de América Y mucho más frente a River Los torneos locales Que se le bajaban el precio Y así Al Vasco Arroa Reina Y así a todos los entrenadores ¿Quién se le bajaba el precio? Todos Pero por supuesto Ah, porque yo escuché A Riquelme Yo escuché A ver, acá ustedes van eligiendo Las caripelas Van eligiendo las caripelas Yo escuché a Riquelme Decir si sos bueno Ganar la copa Entonces Esa vara tan alta Y que está mal La puso Boca No se vayan llevando gente En el camino Pero quizás recapacitó Pero pará, pará No se vayan llevando gente En el camino No tribuneen Aparte se puede equivocar El recapacitar Por la foto Vamos a dar una información Pero perdón Déjame decirle esto al Cholo Riquelme dijo lo que dijo Y por supuesto Lo tiene que sostener Ahora, dicho esto No, no tiene por qué sostenerlo Si cree Si cree en todo caso Que se equivocó Hasta él se puede equivocar Lo tiene que sostener La realidad La realidad es que lo dijo Para atacar a otras personas Y para Vanagloriarse al mismo Esa es la verdad La única verdad es esa También Esa es la única verdad También Ni siquiera creo que lo piense Ahora No, yo creo que lo piensa A vos no te parece Que no Que minimizaron Que es un campeonatito Que no sirve Que no importa La copa de libertadores Es más Boca desde hace años Los de Guillermo se potenciaron Que en las copas Perdía contra River Y no podemos soslayarlo Y el negro bulo No me va a dejar en esto Solo No es lo mismo Perder la copa de libertadores Contra Olimpia Olimpia Peñarol Que vos se te ocurra Sporting cristal Que contra River Pero los títulos locales Los había ganado antes Guillermo El jugador con River ¿Viste? Porque si no parece Que no Si perdiste el tiempo con River No, no Perdió todo En el 2018 Perdió con River Está bien Acá lo que se dio Vamos a hacer un River En el 2018 Perdió dos veces con River No, y también El partido local Pero nos estamos yendo de tema Nos estamos yendo de tema Por lo menos cuatro partidos Perdió con River Nos estamos yendo de tema Porque yo lo que iba Dos en la bombonera Por campeonato Y las dos finales Yo lo que A donde iba Esperá A donde iba Era lo siguiente Que Por un lado Se minimiza Como lo único Es la copa libertadores Y Boca tiene Una obsesión Que le ha hecho muy mal Porque no puede prepararse Convenientemente Para Mejorar su juego Y ganar la copa libertadores Como La obsesión es ganarla Ganarla como sea Y todas esas frases hechas Y las obsesiones son Todas peligrosas Y las obsesiones son Contraproducentes Entonces se minimizan En el camino Algunos títulos locales Que ha conseguido Y por eso A ver Vuelvo a esto A propósito de lo que decía La gente Subrayémoslo La verdad que Es un mérito Llegar A la final De una copa argentina Que es un camino Largo Ápero Complejo Y donde muchas veces Los grandes Quedan en el camino Con sorpresas Con partidos sorpresivos Y sorprendentes Y hoy encima Sacó un partido adelante Muy complicado Ahora Hablemos de cómo juega Boca ¿A qué juega Boca? ¿Cuál es el modelo? Eso tal vez es lo más complejo ¿Cuál es la identidad De este Boca? Que A ver Particularmente Yo algo le veía A los primeros partidos Y es como que ahora Está en un estancamiento total Ahí si querés Choca con otra realidad Que es En los partidos Más relevantes Ya sea por el rival River Sí Por el momento Del rival Vélez O por instancia Que si perdés Quedás eliminado Patronato Y Argentino Junior Boca en esos partidos No dio la talla Entonces ahí Que son los momentos Más relevantes Donde vos ponés Fueron después De esos primeros partidos Aupiciosos Ponés en juego Tu carácter Tu idea Tu convicción Boca falló Eso me llevó A preguntarme Si Hay una primera medida Y un primer cambio Que fue notorio El equipo de Bataglia Fue más ambicioso Se paró 20 metros Más adelante Que el equipo De De ruso También la realidad Era que Competía en ese momento Con la peor versión Del equipo de ruso Que no patiaba el arco No, no Pero está bien Pero recordemos Recordemos Frente a Central Que lo da vuelta En Rosario Sí, pero Primer tiempo Juega mejor Central Después lo da vuelta No, pero Sández Vázquez Y lo da vuelta Con mucha personalidad Y demás Juega Los pibes juegan fenómeno Contra Banfield Inclusive contra San Lorenzo Aún perdiendo el equipo Sin tener profundidad Esbozó algo Pero para vos estás hablando ahí Cuando jugaron los pibes Por la sesión de los grandes Sí, los primeros partidos De Bataglia Aunque todavía no estaban los grandes Claro, ahí no era No era el técnico Está bien Está bien Sí, ahí me gustó Ese equipo de pibes Me había gustado más que Bueno La versión actual de ruso Esta conjunción de Tres volantes Como los que hoy puso ¿No? Con Almenda Que se supone que es el El que tiene que transformarse En el conductor No me pareció Pero no tuvo Negro El único jugador Que vos podés Si fuera gráfica Calificar con 7 puntos Rosy Está bien Entonces ahí tenés dos cosas Una, no hay sistema táctico Que pueda sostenerse Con jugadores en tan bajo nivel También hay que ver Qué estructura le diste A esos jugadores Hoy yo creo que Boca Más que pensar en el módulo táctico Fue ideando a partir de jugadores Que tenían que estar en cancha Entonces Pavón tiene que estar Villa va a ser mi salvador No lo fue Pero tiene que estar Vázquez es el 9 Para ser asistido Entonces desde ahí fuiste armando Y a Boca Le faltó un movimiento Yo te digo El partido Esto Tati me va a saltar al jugular No importa El partido lo ganó Boca ¿Sí? El duelo táctico Bataglia-Milito Pensa el resultado Lo ganó Milito Estoy de acuerdo Pero pará Y también estoy de acuerdo Está bueno lo que Difícil discutirte Los 7 puntos Si fuera gráfica Pocos jugadores de Boca Salvo Rossi Le podés poner 7 puntos Estoy también de acuerdo Por el que 7 No, ninguno Pero yo creo que Medina Y Vázquez tuvieron Vázquez si querés Te lo doy por el gol Yo los apruebo ¿Sabés por qué? No, a ver Vázquez te lo sumo ¿Sabés por qué? Porque hay una cuestión A veces uno puede decir Una jugada Bueno, la incidencia en el partido A ver Boca porque ganó Porque Vázquez la metió Y porque Rossi lo aguantó Está bien Pero enténdeme esto Para mí Villa no jugó mal No, no Pero enténdeme esto Vos tenés a Medina Tenés a Campuzano Tenés a Almendra Que son 3 volantes Que pueden dar de buena salida Más corte Menos corte Por supuesto Campuzano no me gustó hoy Pero sí La idea que está diciendo Está bien Te entiendo A ver Tenés una buena salida Tenés Teóricamente sí Teóricamente Siempre teóricamente Tenés una salida Apropiada Y demás Y después tenés que terminar Explotando a los velocistas Ahí falta un engranaje O sea Te sobran velocistas ¿Qué querés armar un equipo? Para tener la pelota Para que el equipo labore O querés jugarle otra vez al espacio A Pavón y a Villa Te voy a contestar con algo Te quedás a mitad de camino Esto que estás diciendo Ahora es tan atinado Que hoy al mediodía Me lo dijo Juan Simón Y yo se lo discutí Y mañana se lo voy a reconocer Porque me equivoco Y porque no sé La estatura de sabiduría De Simón Hablando de fútbol Yo creí que Por ahí con Almendra Tirando pelota larga Era más factible Para utilizar la velocidad De las flechas Que son Villa Uno sí Pero al final Le faltó un engranaje Como acaba de decir vos Y me lo dijo hoy Y tenían razón Porque estaba partido Estaba partido El equipo está partido Necesito acordar Porque dijete lo mismo Claro El equipo está partido Porque tiene tres volantes Tiene tres volantes Para jugar Y tres tipos para correr Y cómo a generar la sociedad Con los delanteros No tenés Porque encima Hoy se vio eso Claro Otro día Puede resultar lo contrario Argentino Que lo nutrió de volante La mitad de la cancha Que le puso encima gente Carabajal Que juega fenómeno Juega muy bien Carabajal Que juega fenómeno Florentín Le puso toda gente Con pie sensible Moyano El único volante de marca Malos laterales ¿Qué pasa? Elías Gómez Que es bueno Y sabés que se notaba mucho Que había un equipo Que más o menos sabía Lo que jugaba Y otro que no Claro Claro Bueno Bueno Fue bastante marcado eso Pero vos fijate Cómo Argentino armó Carabajal Florentín Después puso dos puntas Media punta Reñero A Valos A mí Reñero me encanta Y Florentín Lo termina tirando De cinco Correcto Pero arma la sociedad Por el costado Florentín con el Elías Gómez Y Carabajal con Macalister Torren que aguanta Moyano el cinco Y el otro central Vos ves que hay jugadores Que son compatibles Unos con otros En Boca Es muy difícil Es muy difícil Compatibilizar Los volantes Con los delanteros Que jugaron hoy Es muy complejo Compatibilizar Y hay otra cosa compleja Mirá que se la preguntaba Hicimos el programa Después del partido Con Quique Rabina Con La Torre Seba Domínguez Esquiavi Después también periodista Pero los nombro a ellos Como exjugadores Y les preguntaba ¿Está bien Probar ¿Sí? Un nuevo esquema Una nueva Sociedad de futbolistas En un partido determinante Y la respuesta Fue la que yo preveía O la que pensaba Con otro conocimiento Que no Que no Entonces Boca Probó En un partido Que está definiendo El pase a la final De una copa Que es importante Pero que tiene doble premio Porque vos tenés que entrar A la Copa Libertadores de América Yo te diría que en realidad Vos podés probar Pero si tenés ya la idea Muy aceitada Ah claro A ver Gallardo en algún momento Ha cambiado La final de ida De la Libertadores Es incomparable Es incomparable La matriz de Gallardo Con la de Boca Entonces lo que vos probás Está O sea Yendo Una jugada más De lo que todavía No tenés comprobado Deja el desnudo Que vos no tenés una idea Clara No es que no la hay Por eso No a ver Ojalá Ojalá igualmente Y esto Yo supongo que pasará Puertas adentro Que más allá De lo que digan en público Más allá del relato Que Puertas adentro Se sepa leer la victoria Yo siempre pongo un ejemplo Que es Insospechado de maldad Porque tiene que ver Con Diego Con Maradona Cuando Argentina Le gana a México En el Mundial 3 a 0 La selección había jugado mal Un gol en offside La selección había jugado mal Y no Se supo leer la victoria Diego en el camino Muy maradoniano Está nervioso Y después fuimos contra Alemania Y a los 10 minutos Estábamos haciendo la valija Para hablar Ojalá que Boca Por el bien de Boca Después Talleres Pensará lo contrario O Godoy Cruz Pensará lo contrario Que sepa leer la victoria Yo creo que sí Porque saben muchísimo de fútbol Lo creo que no lo van a reconocer En público No, no, no Olvídate el público Sí, los puertas adentro Sí ¿Vos te pensás que a Riquelme Le gusta este Boca? No, ¿cómo le va a gustar? Le puedo decir Que es el que más compite Pero no le gusta Todo lo que vos quieras Busca argumentos Y la verdad Encuentra algunos argumentos A veces saca petróleo De las piedras ¿No? Para justificar ¿No? Sí, a veces A veces A veces A veces Muestra petróleo Y es fernet No, no Por eso Está bien Está bien Pero digo A lo que voy Es lo siguiente El año El año Que se va cerrando Boca Y mucho más Si se consagra En la copa argentina No me evalúes solamente Por resultados Justamente vos No, no, no Es el rey de los violines No voy a caer No, no soy el rey De los violines A contra Ya me rompieron Unas cuantas cuerdas Pero a lo que voy Sos presidente O sos integrante Del club de fans Soy integrante Soy socio Pago la cuota Pago la cuota Y hay muchos Con picos representantes Por eso Digo No te me caigas ahora No, no A esta hora Yo creo que Yo creo que Riquelme Claramente Ibas a decir Otra cosa Y la acomodada No, no No, no Porque justo me dijeron Algo al oído Pero Riquelme claramente Yo creo que Habría que charlarlo Con él Que se yo Lejos de un micrófono No creo que esté Del todo convencido Después Bueno Si Boca Sale El campeón Y que se yo Lo venderán Como el gran éxito Que llegaron a Copa Libertadores Que buena parte De la crítica Ponían dudas Y Boca Acomodaste el auto En el camino No, no Para nada Para nada Si yo te estoy diciendo Si gana Hablará de que el año de Boca Ya está bien Si En todo caso Habrá cumplido Un objetivo Bueno pero Estabas hablando por vos No por él Habrá cumplido un objetivo Lo necesario La obligación En Boca Clasificarse a la Copa Libertadores Es obligación No, no Ovación No, no Pero por supuesto Lo discutimos con Tati Cuando dice Boca Tiene que ganar No importa cómo ¿Y qué es eso? No está bien Pero en esta Hay una partecita Que lo entiendo Boca tiene que estar En la Copa Libertadores Es una obligación ¿Y? ¿Pero vos te crees Que con este equipo Tienen posibilidades? ¿Y estar en la Copa Libertadores? Sí ¿Y estar en la Copa? Sí Es más Te digo otra cosa Tiene que armarse Pensá esto Si Talleres Si Talleres pasa Godoy Cruz Esto libera un cupo De la acumulada ¿Por qué? ¿Por qué? Digo Ahí vos tenés El campeón del torneo Más El campeón de la Copa Argentina Si es Talleres Con lo cual entras seguro Pero yo te estoy haciendo Otra pregunta Con la posibilidad concreta Que Boca Entre en la Copa Libertadores Que es muy factible Sí Porque puede ganar la Copa Si sacó el partido De hoy adelante Ah ¿Vos decís Puede ganarla? ¿Vos te crees Que no tiene que retocar Este plantel? Para tener ciertas posibilidades Pero sí Lo va a retocar Y se van a acomodar Es verdad Es verdad Que si Boca Se clasifica en la Copa Libertadores Va fuertemente Por Roger Martínez Y es El que siempre le gustó a Román Y no me extrañaría Que intente Lo que pasa Que siempre está La búsqueda Y la esperanza De que le pidan Un poco menos Hasta ahora Lo menos 10 palos Lo habían pedido Por más que le pidan Un poco menos Plata fuerte Va a tener que poner Bueno ¿Quién es más ¿Quién es más caro? ¿Roger Martínez Diegui lo saca por 8 O al vínculo a 3,5? No Pero está bueno Lo que decís Pero escuchá Te voy a cambiar La analogía No, no Pero te cambian la analogía Porque sé que Sé que esta charla Se dio hace poco Cuando Boca Pidió cotización Por Farías Le pidieron Siete palos ¿Está en cuento Que le pidan Por un pibe 16 años Que es uno de los mejores Juegos por Farías Bueno Y pero a ver Te voy a decir algo Me parece Me parece hasta barato Bueno Estoy hablando En términos futbolísticos Siete palos Nunca pida Pero un pibe De 19 años Que está considerado Como uno de los tres Mejores jugadores De fútbol argentino Que puede venir de Europa Hasta como una apuesta Te pone 15 palos ¿Siete? ¿Te parece caro? ¿Tres palos Tres palos suficientes? Pero para Boca ¿Tiene esa plata? Bueno Si no gasta 3,500 en Advíncula 3,200 En Embriasco 500 en Rolón Y no sé cuánto En Orsini Que después no termina Amortizando Y la junta Está bien Pero trajeron Ahí La ecuación ¿Cuál es? Está bien Vos podés traer uno Por tanta plata Hacer la inversión Que no sabés Si te va a salir bien Y traer 5 o 6 Pero vos tenés que pensar Que necesitás Boca necesitaba Si Boca necesitaba a Rolón No Tenía a Campuzano Y a Varela Necesitaba retojes Necesitaba víncula Volviendo a Weygan No víncula no Necesitaba Necesitaba a Abriasco Que todavía no sabemos bien De qué juega En Boca por lo menos Boca necesitaba Retocar mínimamente Si los refuerzos Fueron buenos o malos Es otra cosa Pero necesitaba traer futbolista A mí me sorprendió lo de Orsini A mí me sorprendió Como vos lo de Rolón Pero los suplentes Tienen que ser inferiores Creo que claramente El mejor de todos Ramírez Es una muy buena incorporación Igual tengamos Un momento en periodo de adaptación No todos los jugadores Rinden en el primer momento Tenés razón ¿Sabes cuál es el problema? Que Boca tiene otra urgencia Que no es producto De lo que genera Boca Sino de la realidad futbolística Porque me da lo honesto Que te voy a hacer Intelectualmente En River Paradela no juega En River Fontana no hizo ningún gol En River Vigo Van cambiando Entonces O juega De casco Casco por la derecha O va a Rojas O un día hasta jugó Simón Porque sabía que iba a tener pelota Contra Arsenal Paradela es bueno Sí, pero no juega No, no juega Entonces, digo Los refuerzos de River Son David Martínez Que rindieron Enzo Fernández Brian Romero Sí, estoy hablando de la actualidad Los tres de Defensa y Justicia Y Palavecino Hizo Un pico alto Bajó mucho Y ahora volvió El último mes Ahora, ¿a qué iba? River también tiene jugadores Que no se adaptaron Que todavía no tienen rendimiento Pero River No tiene la necesidad De que ese tipo Venga y te salva Cuando vos traes a Orsini Es para que se pongan a nueve de Boca Cuando llegó Fontana Pero ahí está el error Cuando llegó Fontana Estaba Borré Cuando llegó Vigo Estaba Montiel Porque el equipo tenía River tenés otros tiempos Pero River tenés otro plafón Para esperarlo Claro Pero entonces Cuando vos decís Bueno, pero esperen que se adapten Bocca es el que no los espera Pero ahí está el error Porque creer que Orsini Te ibas al salvador de la patria No, pero si vos lo aguantabas Bueno, pero pará Pero Boca lo trajo Horror A ver Orsini se lesionó Vasque jugó bien Se recuperó Orsini Y jugó Orsini Pero la mirada de Boca era esa Pero pobre Orsini Mira, los cuatro partidos Ustedes se acuerdan El día que hizo el gol O fue el partido anterior Haber hecho el gol Contra Contra quién fue Contra Colón Este, que dijo Y si no se me da el gol Bueno, estoy un poco Estaba desesperado el pibe Porque jugó cuatro partidos Cinco partidos No hacía goles Claro Pero el equipo No le generaba tampoco Entonces él queda pegado Queda pegado Porque hay una estructura Que no lo acompaña En River Por supuesto Que tenés que agarrar el ritmo Porque si no lo jugás Ahora Una vez que entrás Entrás en el ritmo Está claro que Que bueno Hay un equipo que te acompaña Todo es mucho más fácil Es que siempre Pola En la época de Bianchi ¿Sí? El mejor equipo De la historia de Boca Había pibes que eran muy buenos Y tuvieron selección Como Nicolás Burdizo Y después otros Que eran más funcionales Tipo Pampa Calvo ¿Sí? Ahora, ¿por qué se acomodaban? Porque Boca tenía Un gran funcionamiento Total Siempre con funcionamiento Es mucho más simple Para los pibes Están hablando de River ¿Qué quiere hablar de la cancha de tenis? ¿Qué quiere hablar de la cancha de tenis? Sí, sí, jugó Quedó afuera con Boca Ah, mirá Pensé que clasificaba La final ahora No, no Quedó afuera con Boca Mirá el poroto Que te nota Después le ganó Bailándolo ¿Qué quiere hablar de la cancha?